Conseguir que los pequeños se diviertan, aprendan y a la vez desarrollen valores como el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo. Es el objetivo del proyecto de colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Pinar del Río en Cuba. Desde el año 2012, la Escola de Estudelopo V exporta su modelo organizativo a la Universidad Cubana, gracias a un convenio marco firmado entre ambas entidades académicas. La colaboración se ha ampliado hasta el año 2018. Recientemente, responsables de la Escola de Estudelopo V se han desplazado a Cuba para trabajar en el proyecto, en labores de asesoramiento y formación del personal. Gracias a estas acciones, la Universidad de Pinar del Río es pionera en Cuba en desarrollar este tipo de actividades de ocio y tiempo libre para niños y jóvenes. Allí lo tienen como un éxito rotundo. De hecho, en el Congreso de Universidad 2012, por parte de la Universidad de Pinar del Río y nosotros de la Politécnica, hicimos una presentación en el Congreso con el proyecto, que la verdad es que estuvo bastante éxito y a través de este Congreso contactamos con alguna universidad mexicana y colombiana. El proyecto se realiza desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV, en el que está enmarcada la Escola de Estudelopo, con la colaboración de la ONG valenciana Intertex Cooperación. Además, se han realizado diversas acciones solidarias, porque Pinar del Río es una de las zonas más desfavorecidas de Cuba, debido al continuo azote de los huracanes. Un ejemplo es el mercadillo realizado el año pasado, donde se vendieron las manualidades realizadas por el alumnado de la Escola de Estudelopo. Gracias a la venta solidaria y a las donaciones, se recaudaron 2.700 euros. Van a servir para enviar un contenedor con todo el material que se ha recogido durante el año pasado a Pinar. El tema es que en estos momentos está toda la documentación pertinente para el envío de este contenedor. Está ahora mismo en el ministerio correspondiente ahí en Cuba para su aprobación como una donación. Este año todos los esfuerzos están puestos en conseguir enviar el contenedor con el material escolar y deportivo recogido. Los trámites burocráticos se iniciaron hace ocho meses y desde la Escola se trabaja en agilizarlos para lograr que la ayuda llegue a su destino.